Sí, bueno, el mundial sería como poner, para mí sería como ponerle la cereza al pastel, sería, por decirlo así, sería terminarlo en un país que me veo crecer a nivel, bueno, a nivel profesional, bueno, y también que crecí a nivel como persona. Me gustaría cerrarlo de buena manera en ese país que me dio mucho, que me dio mucho, que crecí como futbolista, que crecí como persona, para mí sería genial, eso se lo hago también ver a mis compañeras y a las que no vinieron al mundial, bueno, les contamos también lo que significa ir a un mundial, así que sería eso, sería terminar de la mejor manera o en ese país que me veo crecer y terminarlo con la selección sería un privilegio.